muy buenas amigos y amigas bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión te traigo una plataforma para comprar y vender criptomonedas sin ningún tipo de comisión la empresa se llama together sus oficinas están afincadas en madrid españa y podemos usar sus servicios a través de una que descargaremos en nuestro iphone o en nuestro android tienes la descarga segura a través del app store o de google play tienes el certificado de seguridad que nos ofrece apple y google actualmente tenemos una promoción en la cual están regalando su tarjeta together es una tarjeta visa de forma totalmente gratuita hasta el día 7 de enero por registrarnos y hacer una recarga de 10 euros o por invitar a dos amigos además sólo por registrarte e introducir el código que estás viendo en pantalla nacho 6684 recibirás 10 euros totalmente gratuitos recuerda introducir el código para recibir los 10 euros si no introduces el código ya sea el mío o el de cualquier otra persona registrada no recibirás ni un solo céntimo bien si pasamos a ver un poco la plataforma podemos ver que nos dicen sin comisiones ni gastos de mantenimiento disponen de hasta 13 cripto monedas distintas sin comisiones en tres clics y desde tu móvil cada mes incluiremos una nueva moneda también nos dice trae tus inversiones a las wallets puedes gastar ethereum bitcoin cualquier otra de las cripto monedas que soporta de las 13 cripto monedas ahora lo veremos cuando habla la aplicación y las podremos gastar de forma normal como si fuera nuestra tarjeta del banco en la cual pagamos cualquier bien o servicio del mismo modo podremos gastar nuestras cripto monedas sin que ni siquiera la persona que no se está aceptando este cobro sepa que le estamos pagando en cripto monedas porque a él le van a llegar euros y por último también nos dice saca cripto desde cualquier cajero es decir podemos ir a cualquier cajero del mundo que acepte visa por supuesto introducir nuestra tarjeta introducir el pin y sacar dinero cambiando de cripto monedas a euros sin ningún problema empiezan a convivir los bancos y las cripto monedas empiezan a entrelazarse entre ellos y cada vez encontramos aplicaciones o empresas que nos ofrecen casos de uso real como es este y la verdad es que esto tiene mucho futuro y mucho potencial otro punto muy a favor que tiene para mí es que han hecho una aplicación que es muy muy sencilla de utilizar es tan fácil de utilizar que todo el mundo podría usarla sin ningún conocimiento ni de informática ni absolutamente de nada este es uno de los principales problemas que tienen las cripto monedas a día de hoy y es la dificultad a la hora de crear una billetera controlar bien tus llaves privadas tus llaves públicas entender bien todos los conceptos estos puede ser un poco difícil o un poco confuso para una persona que está empezando en este mundo la verdad es que son muchísimos tecnicismos y un montón de cosas nunca paras de aprender cosas y en este caso nos resuelven este problema lo hacen de forma fácil para que cualquier usuario sin ningún tipo de noción de nada pueda crearse una cuenta y pueda empezar a usarla si seguimos bajando tenemos mucha más información aquí nos dicen cómo conseguir la tarjeta together para ello debemos descargar la app y registrarnos en together hay que hacer k y c es decir tenemos que subir una foto de nuestro dni o pasaporte por delante y por detrás invertir 10 euros o invitar a dos amigos como he dicho antes y en tercer lugar tenemos que entre una y dos semanas recibiremos nuestra tarjeta together para empezar a usar si bajamos un poco más tenemos las especificaciones de la tarjeta puedes darle un vistazo te recomiendo que investigues más sobre esta plataforma si te interesa pero aquí tienes toda la información tienen un blog tienen muchísima información dentro de su web es una empresa real como decía antes no es ninguna estafa de estas que no puedes ver quién es el ceo quién son los trabajadores de esta empresa etcétera no aquí tienes todas las pruebas de que todo esto es real si vas a una compañía por ejemplo sobre together aquí puedes ver todas las personas que trabajan en esta compañía de hecho tienes hasta sus links de linkedin para ver su trayectoria laboral etcétera por ejemplo si vamos a ramón ferraz que me parece que es el ceo podemos ir a su perfil de linkedin perfectamente y aquí podemos ver mucha información sobre él exacto es el ceo madrid y alrededores más de 500 contactos es una persona que podemos encontrar información real sobre ella podríamos encontrar sus redes sociales podríamos encontrar muchas más cosas la mayoría de las empresas que son scam no puedes encontrar la foto de un ceo y más información que sea real sobre la persona que se supone que está en la foto en este caso podemos encontrarla tanto del ceo como de cualquier trabajador de las oficinas donde están ubicadas etcétera etcétera aparte de esto también tienen su propio token el 2gt los 10 euros que vamos a recibir los recibiremos en su token todavía no es tradeable hasta abril aproximadamente no lo va a ser pero en cualquier caso en cuanto nos llegue la tarjeta podremos hacer uso de ella yo voy a hacer muchos más vídeos porque me interesa este tipo de tecnología la verdad me parece brutal y voy a seguir haciendo vídeos explicando más cosas porque tienen mucho más para explicar pero no quiero hacer un vídeo demasiado extenso con lo cual vamos a pasar a ver la aplicación tengo la sesión iniciada y como puedes ver es muy sencillita de utilizar arriba en la izquierda tenemos nuestros datos personales podemos encontrar toda la información como puedes ver como por ejemplo en nuestros datos personales seguridad métodos de pago desde aquí es desde donde recargaríamos los 10 euros para obtener la tarjeta de forma gratuita un poco más abajo es donde activaríamos nuestra tarjeta una vez nos llegue y una vez tengamos o los dos referidos o los 10 euros de recarga personalmente no la he recargado porque mi tarjeta de débito del banco la tengo caducada me caducó hace muy poquito y no he tenido tiempo de ir al banco a renovarla así que nada en cuanto pasen las fiestas navideñas iré al banco a renovar mi tarjeta y haré una recarga para probar esta aplicación una vez esté registrado es muy muy sencillo no te va a llevar más de dos minutos un niño de 12 años lo podría hacer perfectamente sin ningún problema aquí tienes la sección de invitar una vez ya esté registrado y validado es decir tu caíce esté validado aquí dentro tendrás tu código para compartir con familiares o amigos y poder ganar 10 euros por cada uno de ellos que se registre utilizando tu código bien si seguimos bajando aquí puedes ver todas las criptomonedas que soporta esta aplicación las 13 que habíamos comentado anteriormente un poco más abajo también tienes el token 2 gt como puedes ver yo tengo 200 tokens actualmente está a un precio de 5 céntimos de euro y por cada persona que entre con mi código voy a ganar otros 200 tú puedes ganar exactamente lo mismo de momento no se puede vender pero en un futuro no muy lejano bastante cercano lo vamos a poder vender por euros o por bitcoin o por cualquiera de estas criptomonedas que tenemos dentro de la aplicación de momento este será el primero de unos cuantos vídeos que voy a realizar sobre esta empresa me ha gustado muchísimo da solución a un problema real que es poder gastar nuestras criptomonedas y además sin ningún tipo de comisión lo cual es genial y poco más que añadir recuerda crearte tu cuenta antes del día 7 de enero para recibir la tarjeta totalmente gratuita y si te gustan vídeos como este te animo a que le des un like que te suscribas al canal aunque parezca una tontería es muy importante que te suscribas porque me estarás ayudando a poder seguir creando este tipo de contenido por último a los 10 primeros comentarios les vamos a dar 52 coins para recibirlos únicamente debes estar suscrito al canal dejarme un comentario en este mismo vídeo y dejarme tu dirección de billetera de dogecoin en los próximos días iré entregando estos dos cohen muchas gracias por tu tiempo y nos vemos pronto un comentario en los próximos días